Desde este miércoles 25 hasta el domingo 29 de agosto se realizará en Montería un añametón para apoyar a los agricultores de Moñitos y otros municipios donde hay más de mil toneladas de este producto represadas. Se conformó un comité y se definió que dicho evento se realizará en la Plaza María Varilla de Montería durante los días indicados. Ahí se estableció un comité entre los mismos productores encabezado también y direccionado por el secretario de Humata Municipal, el doctor Remberto Burgos y el alcalde Javier Olea para establecer un precio del añametón que se va a realizar en la ciudad de Montería. Ellos mismos establecieron un valor que me parece un valor importante porque es más barato que lo que cuesta aquí en Montería, más barato que lo que cuesta en otra región del departamento y que se ajusta al precio justo para ellos que es 30 mil pesos por quintal. La idea surgió luego de una mesa de concertación realizada con el alcalde de Moñitos, concejales y los propios productores, conociendo de primera mano la magnitud del inconveniente de la comercialización. Se estableció que se iba a iniciar la añametón desde el día miércoles 25 de agosto hasta el domingo 29 de agosto. En estos momentos Moñitos tiene represada más de mil toneladas de ñame. Ese comité que se va a formar obviamente también es para hacer una selección de cuál es el ñame que está en buen estado, porque se trata de traer un buen producto y no un mal producto. Ya contamos con el apoyo del ejército que nos va a garantizar por el momento cuatro camiones para el transporte de esta producción y la gobernación y la alcaldía de Moñitos van a asumir lo que es la logística, el empaque, el cargue y el combustible de este transporte. Se espera entonces que el sector empresarial, ciudadanos del común, apoyen a los productores de ñame que intentan rescatar parte de la cosecha.